¡Gilbert Records! ¡Así que qué te preocupa! ¡No! ¡No me queres! ¡No! ¡No! ¡Y la banda aquí, con Roja y Lo! ¡La banda, mi noregas! ¡Mires Coopios de Rock! ¿Celijo? ¡No, no pares! ¡Para mi compa Mario Sicos! ¡Hijos de satanás! ¡Para los hijos de Chamble! A vederos del molino, siempre con el hijo y el abuelo. Bailas, gozas y disfrutas. ¿Con quién? Estás con Rafa Mix, el hijo del rey. ¡Es el hijo! ¡No! 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 El pico, Sedalesa. Y los ángales del Pol. Colón y el sol, el South de México. Y la banda prófugos ya llegó. Bellas Incorregibles Salago Chimalhuacán Y Merle Y Zapalacra Cena Pianito El saludo para las chicas traviesas